Buenas tardes a todo el país, a las 6 de la mañana de hoy, hora dominicana, fue cerrada toda la frontera dominico-haitiana por los puestos de Jimaní, Pedernales, Elías Piña y Dajabón. Hoy comenzaron a llegar helicópteros, equipos blindados y la frontera fue cerrada vía terrestre, aérea y marítima. Fueron apostados y aumentados los militares en toda la franja fronteriza, cumpliendo una disposición del Presidente de la República, Luis Abinader. Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, comenzaron a sobrevolar todo el espacio aéreo en la frontera con Haití. Los haitianos, sin embargo, se mantienen todavía trabajando, desafiando una advertencia de las autoridades dominicanas. Hoy también las autoridades prohibieron la entrada de todo tipo de alimento a Haití, incluido el plátano y la Dirección General de Aduanas acaba de informar que todas sus operaciones están paralizadas, atendiendo a una disposición del Presidente de la República, Luis Abinader. La situación, aunque es de calma del lado dominicano, del lado haitiano hay una gran agitación. Hoy el embajador haitiano en Puerto Príncipe llamó a consulta a su colega de República Dominicana. Lo que no se sabe es si asistirá porque tendrá que pedirle un permiso al Presidente Abinader o al Canciller de nuestro país. Las autoridades se mantienen alerta frente al desafío de los haitianos de continuar la obra. Diversos sectores políticos se acaban de pronunciar en favor de la disposición del Presidente Abinader. Entre ellos el dirigente de Alianza País, Guillermo Moreno, quien expresó su respaldo a la medida que ha adoptado el Presidente de la República. Ya hay en lista nueve ciudadanos haitianos que se le impidió entrar a República Dominicana. Entre ellos está el ex senador Jean Batty, que las autoridades dominicanas lo acusan de ser el principal propiciador de la construcción del canal sobre el río Masacre en territorio haitiano y que va a disminuir la presencia de las aguas dominicanas en ese lado. Las autoridades acaban de apresar en las matas de Santa Cruz a un haitiano que insultó vía TikTok al Presidente de la República, Luis Abinader. Los tienen presos en territorio dominicano y lo van a dejar ahí hasta investigación. Los haitianos han estado aprovechando las redes sociales para iniciar una campaña de descrédito contra la medida que ha adoptado el gobierno. Hoy el Distintiario reprodujo un artículo que escribió el joven Joaquín Balaguer en el 1927 en el periódico La Información de Santiago. En ese artículo el presidente de entonces, estudiante a la vez Joaquín Balaguer, advierte los peligros y las amenazas que permanentemente ha tenido República Dominicana con los presidentes haitianos. Y dice que aunque somos dos naciones, el pueblo haitiano nunca ha sido amigo del pueblo dominicano. Eso lo establece Joaquín Balaguer en un artículo que reproduce hoy en primera página el Distintiario, que yo invito a los dominicanos de las nuevas generaciones que lo lean para que vean. Ahí está este artículo, este artículo de Joaquín Balaguer, el imperialismo haitiano. Y en ese artículo el doctor Balaguer pues cuestiona la política haitiana sobre nuestro país. Importante, él fijó siempre una posición de respeto a la soberanía nacional. Comerciantes y empresarios de Santiago externaron su apoyo al gobierno en el cierre de la frontera. Advierten que los intereses del país están muy por encima de los intereses de cualquier tema que tenga República Dominicana. A lo largo de este día el país ha comenzado a recibir apoyo de otras naciones. Hay algunas que están analizando la situación, aunque mucha gente entiende que no vamos para una guerra. Pero llegó el momento con este cierre de ponerle un esto al irrespeto de la migración haitiana. Hoy también entra en vigencia la suspensión del visado. Ninguno de los cónsules de los seis consulados pueden emitir ningún tipo de visa a República Dominicana. Hasta tanto se llegue a un arreglo con las autoridades haitianas. La comisión no logró convencer a la dominicana, la comisión que está aquí, una comisión del gobierno haitiano. Mucha gente cree que en Haití no hay gobierno, eso es falso. Haití movilizó una fuerza militar del lado de ellos. Son menos que nosotros, pero es una fuerza militar. La tensión que hay, y hoy todo gira frente a la frontera, es que los haitianos siguen insistiendo en construir su canal. Y eso no le hicieron caso al pedido que le había hecho el presidente Abinader de que detenieran la obra porque viola los acuerdos de 1929. Hay una corriente en Haití que entiende que ellos tienen derecho al agua y que independientemente de que el río Dajabón nace en Cabrera, ellos entienden que tienen derecho al agua. Entonces, ellos siguen. Yo pienso que hay que tomar en cuenta lo que dijo el presidente, construir una represa más arriba y manejar las aguas. Porque los haitianos, cuando se conecten ese tramo, el agua no va a volver a entrar a Dajabón. Olvídense de eso. Porque el agua sale del lomo de Cabrera, pasa por Haití y vuelve. Cuando ellos conecten, el agua no va a volver a Dajabón. Mucha gente no entiende eso. Yo oigo gente que son duartianos y que ellos qué, y están del lado de los haitianos. Nadie está en contra de los haitianos como seres humanos. Lo que pasa es que esa acción violenta nuestra soberanía y ese río nace en territorio dominicano. Si los haitianos fueran inteligentes, compartieran el agua con nosotros. ¿Verdad? Pero ahora corren el riesgo que si le hacemos la presa, no van a tener agua. Y entonces yo sé que eso le va a generar un conflicto que ya lo está. Ya lo está. Mucha gente quiere criticar al presidente Abinader. Yo estoy de acuerdo con el presidente Abinader. Llegó el momento de que este país le ponga un esto a la insolencia haitiana, a la diplomacia haitiana, que nos ha querido trasladar todos sus problemas hasta de salud a República Dominicana, que tiene una campaña de descrédito contra la República Dominicana. Por eso es importante. Miren, fue apresado cuando trataba de salir del país por el aeropuerto de Punta Cana, el alcalde de Consuelo en San Pedro de Macorís, el señor Juan Padilla, está condenado, Juan Padilla, de emitir cheques sin fondos por cerca de dos millones de pesos. Un tribunal lo condenó y él trató de escaparse por el aeropuerto de Punta Cana. Le echaron el guante y lo tienen preso en San Pedro de Macorís. Entonces trataba de huir de las autoridades dominicanas. Está pasando un buen momento el alcalde de Consuelo en San Pedro de Macorís. Ese es un tema que habrá que dilucidar en los tribunales. Él puede ser acusado de intento de fuga. Ahora lo apresen y es difícil que salga porque ya él intentó violentar las leyes, sobre todo una sentencia. Diste un cheque sin fondo. Debiste buscar esos cuartos prestados y ponerlos y devolverlos. Y eso, la verdad es que la ley de cheques es una ley especial. Es prisión lo que determina. De manera que esa es la situación. Miren, volviendo al caso haitiano, el presidente va para Cuba, debe ir ya rumbo a Cuba, a participar en una cumbre de jefe de Estado. Luego irá a Nueva York, pero para mañana el presidente suspendió el acto reeleccionista que tenía en la arena de Santiago. Me alegro que lo haya suspendido. Primero porque lo convoca un payaso como Andrés Cueto, que es el director de The Norte. Es uno de los convocantes de ese encuentro. Pienso que el presidente, presidente, contemple bien, contemple bien asistir a un acto de un personaje tan funesto como el director de The Norte. Pero qué bueno, porque el país está en Haití, el presidente sigue su agenda. Las Fuerzas Armadas han externado lealtad al poder legalmente constituido del presidente de la República. Y están pie con pie. Ahorita, más adelante, vamos a buscar imágenes de cómo está la frontera ahora en la mañana, cerca del mediodía. Y para que la gente vea a los tucanos sobrevolando y a los helicópteros, a las tanquetas y al patrullaje militar que se lleva a cabo la frontera. Mucha gente le teme a la guerra. Mira, ahí van ellos. Eso había que hacerlo hace años, pero qué bueno que ya están. ¿Por qué? Señores, no es la guerra. Es que este país, este país tiene que hacer respetar su soberanía. Los haitianos siempre, oigan, me dijo un estudiante, un estudiante haitiano que a ellos le enseñan en las escuelas allí, ¿verdad? Que nosotros estamos usurpando territorio haitiano. O sea, que tú eras de ellos. Vengan a buscarlo ahora. Vengan, ustedes que son guapos, pasen para acá a buscarlo en territorio. Llegó el momento y yo, muchos de los que critican a Luis, critíqueme a mí también. Bien, había que tomar una medida. Que gobierno entreguistas y cobardes, que hoy andan hablando, incluido uno que se fue para Nueva York a hacer una actividad política. Porque le están huyendo. Y muchos dicen, ¡ay, que Luis se quemó! Todo lo contrario. El pueblo dominicano nunca ha estado más cerca del pueblo dominicano que ahora el presidente Abinader. Eso lo quería ver el pueblo dominicano. Es verdad que la situación de la frontera es compartida. Pero la patria está por encima de todo. ¡Ah, que los huevos! ¡Ey! El gobierno a comprar huevo y pollo y a vendérselo. Los que compraban los haitianos, el gobierno los puede comprar a los productores y venderlo más barato aquí. ¿Por qué tenemos? Nosotros estábamos obligados a mantener a Haití. ¿Quién dijo eso? Nosotros no estábamos obligados, ni a Haití ni a nadie. En consecuencia, la medida que el presidente ha tomado era lo que muchos esperábamos. Porque llega un momento que cuando tú vives con un vecino insolente y malagradecido, tú tienes que poner las reglas claras. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Hoy no vamos a dormir. Hay mucha gente que está bebiendo y celebrando. En la frontera hay una situación de tensión. Y tenemos que estar pendientes. Le digo a los dominicanos, a los que están en Estados Unidos, que ustedes me están viendo ahora, ahí está lo que ustedes querían, dominicanos, que estaban asustados. Que cuando íbamos allá, y ustedes van a dejar que se chupen el país. Y ahora, ahora tenemos un gobierno que está de pie con pie defendiendo la soberanía nacional. Entonces, eso es. El pueblo dominicano hoy debe estar vigilante en respaldo a una medida que busca más que desaparecer. Desaparecer la cultura dominicana por la cultura haitiana. Y aquí hay muchas reflexiones que hay que hacer desde el descubrimiento en el 1492. ¿Qué es lo que usted ve en la zona colonial? Cada dos esquinas una iglesia. ¿Es lo que usted ve? Por tanto, el pueblo dominicano, que es el único. El único que en su emblema dice Dios, patria y libertad. Oiga la palabra primero. Dios, somos creyentes en el Señor. Patria, ¿qué es esta? Y libertad, que es la que nos ha costado sangre y fuego en este país. Desde nuestras luchas libertarias. O mucha gente olvida el de huelle de moca. Muchos olvidan el de huelle de moca. Pero muchos olvidan que la República Dominicana era esclava de Haití por 22 años. Que de ahí es que nace la sociedad secreta, la identitaria. Y todo ese movimiento por la independencia nacional. Pero muchos olvidan la lucha restauradora de General Gregorio Luperón, oriundo de Puerto Plata. De el moreno Gregorio Luperón, estratega de guerrilla y de sable. Todas esas luchas. La batalla del 19 de marzo, la batalla del 30 de marzo. La batalla del 22 de diciembre de 1955 en San Juan con el General Cabral a la cabeza. La batalla del número. La batalla de Guachimán. Todas esas batallas fueron contra el insulpador haitiano. De manera que nosotros sí tenemos. Sí tenemos, ¿verdad? Razones para estar alerta con quienes nos esclavizó. Y con quienes nos invade de manera vertiginosa. Por eso al presidente le faltan tres medidas más, Choco. La debe anunciar. Y me debe estar viendo el presidente de la República en el avión. Porque ahora con el avión ya tú tienes Wi-Fi. Presidente, un decreto que diga a todo soldado que sea atrapado. Cogiendo cuarto en la frontera. Preso. Sometido y expulsado de la Fuerza Armada. De manera deshonrosa. Todos consuls que ahora que esto está suspendido se aparezca a una visa. Preso también. Y todo el que cargue haitiano en la frontera en vehículo. Preso el vehículo encantado y no se le entrega. Cuando adoptemos eso. Nosotros vamos a tener un país netamente dominicano. No liguemos nuestra familia con los haitianos, por favor. Y a los que le alquilan casa a los haitianos ilegales. Corren ese riesgo. Pero también, para terminar esta parte. A los empresarios. Antipatria. Que emplean. Incluidos los chinos que están aquí. Que tienen todas las tiendas y todos los picapellos llenos haitianos. Ustedes van a pagar el costo. Por eso, el lunes, el ministro de Trabajo tiene que comenzar a visitar las construcciones. Y decirle, ¿dónde está la planilla de empleados? ¿Dónde están los haitianos? ¿Cuántos son los extranjeros? ¿Tienen papeles? No. Somestigo al dueño de la tienda. Tenemos que ahora aprovechar el cierre de la frontera. Para desbaratar toda la mafia que tiene que ver con la haitianización del país. Y estas son medidas que no se gata un peso. Eso es medidas. Y, y. Mire, Venancio. Director de Migración. A usted le toca lo que le voy a decir ahora. Un comunicado que saca a partir del lunes. Se le informa a todo extranjero residente en República Dominicana. Que tienen hasta el 31 de diciembre para legalizar su estatus. De lo contrario, serán expulsados. Esas son medidas que faltan todavía. Porque ahora faltan las medidas internas. Internas. Todo el que tenga más de dos pasaportes. Y entre ellos haitianos. Seis meses de cárcel de una vez. Mientras se investiga. Todo ese tipo de cosas hay que irlas planificando. Hay que irlas teniendo en carpeta. Porque eso es lo que nos va a impedir. Que podamos ahora aprovechar lo mejor que le ha pasado a este país. El cierre de esa frontera. Porque ahora podemos arreglar la casa aquí y allá. Y eso es claro. Hacemos un esto. Sigan en situación con el extremo, extremo. Y nos vemos más tarde. El garrote Johnny Vázquez. Se ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante. Hacemos que sonrías más. Gracias por ver el video.